Radio Exodus, quitando los tropiezos de mi pueblo. La forma espiritual que los cristianos han estado buscando crecer, dentro del pecado, no la han alcanzado por la misma práctica del pecado. Pero tú si te apartas, como el Señor dijo, del mal, y te niegas a hacer el mal, cuando hablamos de negarse es que te resistes, te niegas, como si te quieren hacer a la fuerza que hagas cosas que no quieres hacer, tú te niegas. ¿Han experimentado eso? En algún momento de sus vidas les forzaron o quisieron forzar, que hicieran algo y ustedes dijeron no, y se agarraron, pero firmes, ven que ustedes tienen el poder en ustedes mismos de decir no, cuando no quieres. Esa negación es la que estamos hablando, porque esa es tu vida. Tu vida siempre va a estar marcada por decisiones en el día de vivir, y lo que eliges va a marcar tu condición, tu crecimiento, en cuanto a eso se refiere, o tu futuro, después de esta vida. ¿Sí? Entonces, ya que Dios nos dio cuerpo, no para la inmoralidad, sino para la justicia, hay que usarlo, ¿para qué? Para la justicia. Tú tienes derecho, tú puedes ser tan inmoral como tú quieras. ¿Sí? Pero aquí no se trata de lo que se te está mandando a hacer, sino de lo que tú decides hacer por amor. Para que el Evangelio no sea, en cierta manera, forzado, como ha sido en el cristianismo, las personas son indoctrinadas y forzadas a vivir un Evangelio que muchas veces no quieren vivir. Pero ahí están. Dios quiere que tú seas libre. Para eso vino Dios. Para darte libertad del pecado y la libertad, hazte cuenta que la muerte y el pecado habían quitado la libertad de ti y no tenías opciones si hacías pecado. Cuando vino Cristo, te dio la libertad a ti, y ahora tú el vienes. De esa manera. Antes, si habías traizado al hombre del pecado por causa de la muerte, ahora ya no, ahora eres libre. Libre para tomar tus propias decisiones. Libre para alentir a Cristo o el pecado. Para que de esa manera, el que se condena, no lo condena a Cristo, ni yo, sino a sí mismo por tus propias elecciones. Porque la libertad le fue dada. Digo eso porque muchas veces, por causa de las pérdicas, el hombre se siente condenado. Porque la palabra sale y pega. Pero no. Si el hombre no estuviera haciendo pecado, no sería de dar orgullo del pecado. Pero por cuanto el hombre peca, es de dar orgullo del pecado. ¿Y por qué Dios se derruye del pecado? Porque ama al hombre. Y no quiere que se pierda. Si Dios no amara al hombre, le dejara vivir la vida que tenga que vivir. Pero le va a derruir el pecado, porque él está esperando que el hombre viva diferente. ¿Por qué lo ama? Porque él fue a preparar morales para los hombres. Y de esa manera, él quiere que se exponen. Pero si no amas la santidad en esa tierra, ¿cómo le vas a amar a Nesil? Si no amas a Dios en esa tierra, ¿cómo lo vas a amar a Nesil? Entonces, de esa manera, se manifiesta el amor en nosotros. En que amamos al Padre, ¿por qué él nos amó primero? Nos dio amor cuando éramos contumaces y rebeldes. ¿Verdad? Les digo esto, por causa de lo que hemos estado estudiando, para que en ninguna manera, en ninguna manera, te sientas forzado a vivir el Evangelio. Esa es la razón por la cual mucha gente no viene y escucha lo que Dios está hablando. O lo escuchan a distancia y no vienen para no sentirse comprometidos a vivir la vida que se está pidiendo vivir. Pero eso únicamente da testimonio que aman más el pecado que a Dios y no lo quieren dejar. ¿Sí? Te digo esto, para que tú ames a Dios. Por encima de todo. Te repito, tienes en tus manos el poder de comerte, de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Se sabe. Se sabe ver mal y se aparta. ¿Sí? Radio Exodus, quitando los tropiezos de mi pueblo.